Quiero que mis primeras palabras en esta noche de victoria sean para todos los chilenos que participaron hoy en estas primarias. El país ha vivido una gran jornada democrática. En nuestra primera primaria han participado más de 700.000 chilenos. Y quiero agradecerles sinceramente a cada uno de ellos por haber participado en nuestra primaria. Quiero agradecer sinceramente a todos ustedes por estar esta noche aquí. Y quiero agradecer a todos los chilenos que en estos dos meses, si hemos hecho algo increíble, en dos meses hemos ganado esta primaria. Si en tan solo dos meses ganamos la primaria, en cinco meses ganamos en noviembre. A partir de mañana, a partir de mañana... ¡Longueira, presidente! ¡Longueira, presidente! ¡Longueira, presidente! A partir de mañana, iniciamos una nueva elección en Chile. Si hay algo que hemos vuelto a demostrar, es que nada es imposible. Es por eso que mañana cada uno de ustedes y cada uno de esos miles de chilenos que votaron en la alianza en el día de hoy, con unidad y con trabajo seguiremos luchando para construir un Chile más justo. Quiero recibir este triunfo de esta noche con mucha humildad. Y quiero señalarles que a partir de mañana iniciamos, junto a Renovación Nacional, a los independientes, al Centro Social de Chile. Iniciamos el camino para conseguir lo mejor para Chile, que es la continuidad de nuestro gobierno. Quiero que esta noche cada uno de ustedes, cada uno de ustedes inicie ese trabajo para alcanzar el sueño nuestro. Hemos dedicado nuestra vida entera, nuestra vida entera a servir al país, construyendo una centro derecha popular, una centro derecha comprometida para terminar con la pobreza, con las desigualdades, con las discriminaciones y con las segregaciones del país. Es por eso que quiero que cada uno de ustedes y cada chileno que me escuche esta noche, a partir de mañana iniciamos una nueva elección. Iniciamos un nuevo camino para que el país alcance el sueño de ser un país desarrollado, un país sin pobreza, un país sin las desigualdades que tenemos hoy. ¿Por qué no decirlo? Aspiramos todos a tener un país feliz. Se siente, se siente Longueira, presidente, se siente Longueira, presidente. Quiero también esta noche, permítanme esta noche agradecer a todos los que trabajaron estos dos meses, a todos los que se dedicaron en cuerpo y alma a lograr este triunfo en tan solo dos meses. Y permítanme reflejar ese agradecimiento en alguien que es parte de mi vida, que me acompañó durante estos 60 días sin parar como lo ha hecho 30 años juntos. A la Chichi, a mi señora, a mis siete hijos, a mis siete hijos y a todos los que con mucha pasión, con mucha entrega, los jóvenes, los dirigentes sociales, los parlamentarios, los alcaldes, los concejales, hemos hecho algo que quedará en la historia. Haber ganado esta primaria en dos meses es la mejor demostración, que si todos comenzamos a trabajar a partir de mañana, vamos a ganar también en noviembre. Quiero esta noche también reiterar una vez más ese compromiso que cada uno de nosotros asumimos desde muy jóvenes. Desde muy jóvenes, desde muy jóvenes abrazamos el servicio público en un país donde el 40% vivía en la pobreza. Volcamos toda nuestra vida a construir un Chile mejor. Y es por eso que esta noche volvemos a asumir todos juntos ese mismo compromiso de construir una patria más justa, una patria que nos permita sentir que vivimos todos en un país donde hay igualdad de oportunidades. Ese compromiso lo redoblamos hoy con este triunfo. Y es por eso que les quiero decir a cada uno de ustedes esta noche, les agradezco sinceramente el cariño, el afecto que me desplegaron durante estos 60 días. Y al igual como lo señalé durante estos dos meses, no vamos a descansar ni sábado ni domingo, porque bien se merece el país que trabajemos para conseguir el segundo gobierno de la alianza. ¡Longueira, presidente, se siente, se siente! ¡Longueira, presidente! ¡Longueira, presidente, se siente! Queridos amigos y amigas, quiero agradecer sinceramente que estén aquí esta noche y quiero pedirles a cada uno que a partir de hoy nos ponemos todos a trabajar para ganar en noviembre y quiero pedirles que recibamos con todo el cariño, con todo el afecto, el saludo que en algunos minutos más nos va a dar Andrés Salamán. La unidad, si hay algo que buscamos en esta primaria, fue tener claro que la unidad es el camino a la victoria. Tenemos claro el proyecto de país que le vamos a ofrecer a Chile. Así que quiero agradecerles de todo corazón que cada uno esté aquí esta noche. Quiero agradecerles a los representantes del pueblo mapuche que están ahí abajo porque dentro de los actos maravillosos que tuvimos en esta campaña, fue una invitación que me hicieran para compartir con ellos el año nuevo. Así que les agradezco que esta noche también nos acompañen en esta celebración. Queridos amigos, muchas gracias una vez más a ganar en noviembre y muy buenas noches a todos.